Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Les cuento que hemos sido invitados a la señalada en el establecimiento Don Florentino, propiedad de la familia García. Es un establecimiento que queda en el extremo sur de la provincia de Río Negro. Aquí, Cachito y Rosa llevan a cabo todos los trabajos de campo. Es un día particularmente caluroso, quizás unos 32 grados. Y todavía no habíamos llegado al mediodía. Cachito y Rosa, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 ¿Y si lo pone acá se tiene que cocinar bien? Sí Y son como tres capas diferentes ¿Y el barro con el que unieron los ladrillos? ¿Y el barro con el que unieron los ladrillos? ¿De dónde sacaron? ¿Lo sacaron o lo hicieron ustedes acá? No, lo hicimos acá nomás Sí, pero tiene que tener arcilla Sí, tiene guano de caballo ¿Lo pisaron? En realidad este es el verdadero horno de barro Porque esto está hecho de ladrillos Claro El original sería con adobe Con adobe Con adobe Con adobe Algunos le pegan una reboscada con cemento Sí Acá queda medio mal Y lo bueno es que lo protege más de la lluvia Pero... Cemento se puede partir también No se parte Porque este se parte o va a tener calor Ah Este que ya está medio Cuarteado Sí Claro, pero acá este me parece que se cuartea Y el otro se parte Se parte mal Sí ¿Tú ves eso? ¿Tú ves eso? ¿Tú ves eso? ¡Lacos! 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 Ahí ya está Con eso ya no le pones más de plaza, nada Con eso ya está Si le faltan, le agrego Sí Mirá cómo va Un rato Mati que está allá Sí Ya se va Ya se va Tomando por favor Yo pensé que estaba grabando ese rato A ver cómo va a estar el cordillito Y pasa ahí César Ah Directo Directo para allá Abran cancha ¡Vamos! 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 Impresionante ¡Vamos! He comido siempre el cordero al asador En este horno salió súper dorado y cocido en todos lados Acompañado con pan casero hecho también en este mismo horno A mi gusto estaba exquisito Luego del torbellino que pasó por encima ¡Vamos! 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 una de su propia autoría. ¡Gracias! 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 Nos dimos un paseo por el campo para bajar el cordero, pero me encontré con una piel de serpiente y se me fueron las ganas de caminar, junto con la valentía. ¿No se rompe? Pensé que era más frágil. ¿Para qué manera? Pensé que si apenas la agarraba se rompía, pero no. ¡Eh! ¿No está soleado? Está entera. ¿Y que habían visto otra? Yo parece que vi otra, pero no sé. Cachito me tenía preparado una sorpresa, así que mandó a los muchachos a buscar las chivas, que por suerte estaban cerca. ¡Qué malo! Una abeja me tiene en medio. Acá lo tenemos a Cachito eligiendo a su mejor chivo para que yo me lo lleve de regalo. ¡Gracias Cachito! Gente, hermosa señalada. Agradezco la hospitalidad de la familia García. Espero que este año sea aún mejor que el anterior y haya prospectividad para todos los que trabajan en el campo. ¿Qué pasó? Saludos. Saludos.